Famosas actrices que se han atrevido a raparse Ya sea por su profesionalismo, por simple moda o por cuestiones religiosas, todas estas actrices han optado por raparse la cabellera, en donde la mayoría de los casos no lograron lucir bien, pues se mostraron tal y como son en cuanto a su rostro se refiere. Cynthia Clitvo En 1998, esta actriz interpretó un papel de villana en la telenovela El Privilegio de Amar, bajo el nombre de Tamara de la Colina. El personaje era tan perverso y desquiciado que en un lapsus de locura decide raparse totalmente. Aunque la escena fue muy celebrada, varios se quejaron de que Cynthia Clitvo había perdido todo su encanto. Betty Monroe Queriendo salvar la telenovela fallida Sueño de Amor, el productor Juan Osorio le pidió a la actriz Betty Monroe que se rapara para despertar la curiosidad de la gente y así voltear a ver el melodrama. Tras rasurarse completamente, la telenovela no logró subir sus índices de audiencia y el sacrificio de la actriz fue en vano. Peor aún, después se le culpó del fracaso y se le echó de Televisa. Consuelo Duval En solidaridad con su padre, a quien le había regresado el cáncer y a todas aquellas personas que lo padecen, esta actriz decidió cortarse el pelo en el 2014. Si bien el gesto fue tomado de buena manera por sus seguidores, varios de ellos no se hacían a la idea de ver a Duval con esa apariencia, ya que muchos aseguraban que lucía algo varonil. Bárbara Mori En su participación en la cinta Cosas insignificantes del 2007, Bárbara tuvo que cortarse la cabellera pues dio vida a una mujer que se solidariza con un niño el cual tiene cáncer. Tras el recorte de su pelo, Mori siguió luciendo muy bonita, pero ella se escondía de los reflectores para que no la vieran con esa apariencia. Su hijo Sergio, al ver la preocupación de su madre, también se unió a la causa y se rapó al igual que ella. TESA Tan solo el año pasado, TESA sorprendió a sus fans con una foto en sus redes sociales. Luego de tener looks variados, ella decidió dar un vuelco a su imagen y ser ella misma sin esconderse detrás de una melena, por lo que decidió quedarse rape. Tal gesto fue supuestamente un acto de autenticidad y probablemente un regalo de cumpleaños para su mamá, la también actriz Nylea Norbid, a quien felicitó en su mensaje. SARA MALDONADO El año pasado, Maldonado sorprendió a todos con un radical cambio de imagen. La actriz compartió con sus seguidores en Instagram una foto de su corte de pelo, al estilo rapado asimétrico, por el que recibió decenas de halagos y otras tantos reclamos. Tan controvertido peinado le sirvió a Sara para interpretar a Patricia Arevalo en la narco novela Perseguidos. NIURKA MARCOS En el 2013, la cubana pareció rapada sorprendiendo a todos sus seguidores. Tras especularse que padecía cáncer, la vedette salió a aclarar que se había cortado el cabello por cuestiones espirituales. Ella comentó que su religión es la santería y en ese año alcanzó un estado superior que le exigió abandonar su cabellera, usar ropa holgada, taparse la cabeza y evitar toda clase de escándalos para lograr así el renacimiento de su persona. MARIANA SEGUANE En el 2007, esta actriz interpretó a una villana en la telenovela Tormenta del Paraíso, a la que le diagnostican cáncer y pierde la cabellera por sus tratamientos. Aunque es de agradecer el profesionalismo de Mariana, lo cierto es que ella se veía bastante aterradora de pelona, pues se mostraba tal y como es, sin trucos y sin efectos derivados del maquillaje. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro siguiente borlote. Gracias por ver el video.